Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo en el que vengo a deciros cómo va a ser la segunda equipación de México para el Mundial. Una segunda equipación que, como bien sabéis, va a estar hecha y fabricada por la marca Díaz y va a utilizarse en Qatar 2022, en el próximo Mundial. ¿Qué ganas tenía de hablar de esta equipación de México, tío? Ya he hablado de la primera y al fin ha llegado la hora de hablar de la segunda equipación. Y bueno, se viene una equipación bastante bonita o al menos eso es lo que parece. Esta es la referencia que apareció en mi base de datos hace algunos días. Es la referencia de la segunda equipación de México. Aquí podemos ver la F, la M y la F. Esto creo que es, o sea, doy por hecho que es la abreviatura de la selección de México y no sé si es Federación Mexicana de Fútbol o algo por el estilo, ¿vale? Pero bueno, es la abreviatura de la selección de México, de la selección de fútbol mexicana. La A significa away, fuera de casa, visitante. Y la J, la S y la Y significa jersey, equipación. Entonces, segunda equipación de México para el Mundial. Es cierto que no hay imágenes. Es cierto que en mi base de datos ha aparecido la equipación como confidencial. Pero aún así me ha llegado información. Y me ha llegado información por este apartado de aquí. Bueno, este apartado nos indica siempre el color que va a estar presente en la equipación. Por ello, puedo deciros cuál va a ser el color principal de la segunda equipación de México. Y diréis, sí, Sergio, el chino, o sea, el color chino, ¿no? El guanwi. Bueno, el guanwi es, por así decirlo, una abreviatura de blanco, ¿vale? Adidas, la verdad es que ha tenido una manera muy rara de categorizar los colores en mi base de datos, pero da igual. Yo he buscado, o sea, si ponéis Adidas, si ponéis en Google Adidas o OneWi, os aparecerán un montonazo de productos. Y el color que veáis en esos productos va a ser el color que va a estar presente en la segunda equipación de México. Y en este vídeo os lo voy a decir, ¿vale? El color principal, o sea, el color que va a tener la segunda equipación de México para el Mundial va a ser este. La segunda equipación de México para Qatar 2022 va a tener este increíble color. Y como bien veis, no es un color blanco del todo, porque mirad la diferencia. Esto sí que es blanco, ¿vale? Esto es blanco. Pero esto no es blanco, como bien veis es mucho más oscuro. Y este color va a ser el que va a estar presente en la segunda equipación de México para el Mundial. Es un color, por así decirlo, no es carne, pero tampoco es gris. Es un blanco un poquito mucho más oscuro, incluso así como marrón, ¿vale? Es como blanco, marrón. Y a mí me gusta mucho, o sea, yo creo que si lo utilizan bien va a quedar una equipación de locos. Y más aún si ponen algún detalle en verde, en rojo, que ya sabéis que son colores que representan a la selección mexicana. Y bueno, de momento, esto habría sido todo, ¿vale? Esto habría sido todo. Y la segunda equipación de México para el Mundial va a tener este color. Este color que en mi base de datos aparece como Wongui. Pero bueno, es este tono, no lo olvidéis. Ha sido un placer, gracias por verme. Nos vemos en la próxima. Suscribiros a ver si llegamos pronto a los 1.100 suscriptores. Y dentro de nada voy a publicar un vídeo. O sea, en unas horas me voy a poner a grabar otro vídeo de Leo Messi. No os lo perdáis. Y no os perdáis el vídeo que ya he publicado de la primera equipación de México, ¿vale? Porque ya hemos hablado de los dos uniformes de México para el Mundial en el canal. Así que pasad a ver el vídeo que he publicado hace algunas horas si aún no lo habéis hecho. Y el que voy a publicar dentro de otras horas vais a flipar. O sea, queda muy poco para otro vídeo. Estad atentos. Suscribiros al canal para no perderos nada de lo que se viene. ¡Chao! 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 ¡Chao!